Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Confesión de traición de Keren Bursin, me dio vergüenza, me sentí muy mal. La famosa actriz Keren Bursin, que es muy conocida en el mundo de las revistas y tiene una gran base de admiradores, ha estado en las noticias últimamente. Además de las afirmaciones en los periódicos de que la famosa actriz tiene un nuevo amor, también hay declaraciones notables sobre Han Ercel. La famosa actriz Keren Bursin y la hermosa actriz Han Ercel se encuentran entre los nombres jóvenes más seguidos y amados de nuestro país. La pareja, que ha estado junta durante mucho tiempo, fue objeto frecuente de noticias sensacionalistas a lo largo de su relación y sus admiradores los observaron con gran interés. Pero las noticias recientes han creado especulaciones de que algo anda mal con su relación. Según las acusaciones en los periódicos, se escribió que Keren Bursin comenzó a buscar un nuevo amor. Y esta situación entristeció mucho a Han Ercel. Sin embargo, la famosa actriz negó estas acusaciones con un comunicado desde su cuenta de redes sociales. Bursin dijo, las noticias en los medios no reflejan la verdad. Nunca he traicionado a Han y no lo haré. Sin embargo, Keren Bursin compartió inesperadamente una larga confesión de su cuenta de redes sociales. La famosa actriz habló sobre los problemas de su relación y los errores del pasado en este artículo. Bursin expresó que lamentaba haber lastimado a sus seres queridos y a quienes la rodeaban y dijo, estaba avergonzada, me sentía muy mal. Mientras los fans de Han Ercel se preguntaban por la felicidad de la pareja, llegaron mensajes de apoyo de los fans de Keren Bursin. Tras esta declaración, el futuro de la pareja y su relación pasó a ser motivo de curiosidad. Es muy curioso qué tipo de camino seguirán Keren Bursin y Han Ercel en sus relaciones y cuáles serán sus próximos pasos en este periodo en el que ambas partes guardan silencio. Los fanáticos esperan que la pareja se reúna para resolver sus problemas y mantener feliz su relación. Si bien la confesión de traición de Keren Bursin y esta audiencia de interés periodístico se ven ensombrecidas por la vida mediática de la famosa pareja, los fanáticos continúan mirando hacia su futuro. Especialmente en los comentarios realizados en las redes sociales. Se envían mensajes de apoyo y mejorate pronto a Keren Bursin y Han Ercel. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Confesión de traición de Keren Bursin, me dio vergüenza, me sentí muy mal. La famosa actriz Keren Bursin, que es muy conocida en el mundo de las revistas y tiene una gran base de admiradores, ha estado en las noticias últimamente. Además de las afirmaciones en los periódicos de que la famosa actriz tiene un nuevo amor, también hay declaraciones notables sobre Han Ercel. La famosa actriz Keren Bursin y la hermosa actriz Han Ercel se encuentran entre los nombres jóvenes más seguidos y amados de nuestro país. La pareja, que ha estado junta durante mucho tiempo, fue objeto frecuente de noticias sensacionalistas a lo largo de su relación y sus admiradores los observaron con gran interés. Pero las noticias recientes han creado especulaciones de que algo anda mal con su relación. Según las acusaciones en los periódicos, se escribió que Keren Bursin comenzó a buscar un nuevo amor. Y esta situación entristeció mucho a Han Ercel. Sin embargo, la famosa actriz negó estas acusaciones con un comunicado desde su cuenta de redes sociales. Bursin dijo, las noticias en los medios no reflejan la verdad. Sin embargo, Keren Bursin compartió inesperadamente una larga confesión de su cuenta de redes sociales. La famosa actriz habló sobre los problemas de su relación y los errores del pasado en este artículo. Bursin expresó que lamentaba haber lastimado a sus seres queridos y a quienes la rodeaban y dijo, Estaba avergonzada, me sentía muy mal. Mientras los fans de Han Ercel se preguntaban por la felicidad de la pareja. Llegaron mensajes de apoyo de los fans de Keren Bursin. Tras esta declaración, el futuro de la pareja y su relación pasó a ser motivo de curiosidad. Es muy curioso qué tipo de camino seguirán Keren Bursin y Han Ercel en sus relaciones y cuáles serán sus próximos pasos en este periodo en el que ambas partes guardan silencio. Los fanáticos esperan que la pareja se reúna para resolver sus problemas y mantener feliz su relación. Si bien la confesión de traición de Keren Bursin y esta audiencia de interés periodístico se ven ensombrecidas por la vida mediática de la famosa pareja, los fanáticos continúan mirando hacia su futuro. Especialmente en los comentarios realizados en las redes sociales, se envían mensajes de apoyo y mejorate pronto a Keren Bursin y Han Ercel. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.